En este ejercicio me pide el ámbito y me dice que el dominio es de menos 2,5 Como el dominio no es R, si el dominio fuera R, yo busco la respuesta que diga R más Pero como no hay ninguna, como el dominio no es R, entonces la respuesta no puede ser R más ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar el ámbito ¿Cómo encontramos el ámbito? En el ámbito están contenidas las imágenes Y las imágenes están en el enunciado Entonces simplemente tenemos que sustituir cada uno de estos en X Guarden menos 2 en X y eso les va a dar 4 Esta se baja, esta se baja, nos queda esta y esta Ahora guarden 5 en X, eso les va a dar 1 sobre 32 Tenemos estas dos respuestas, pero hay que revisar los intervalos Vean que el intervalo de menos 2 está abierto, por lo tanto el intervalo de 4 también va abierto Entonces la opción correcta va a ser la opción C ¿Por qué era C? Por los intervalos y listo